Es la tercera categoría del Abierto de Buenos Aires y con nosotros aquí en esta cancha está Mariano Dieves, a quien muchos, a quien nosotros y a quien ya sus conocidos lo conocen como el ídolo, jugando entre un jugador durísimo, como lo es Eduardo Cuatrochi, parecido en la forma que juegan, ambos dueños de un drive asesino, por sobre todo muy competitivos, Mariano parece a veces no serlo tanto, pero de a poco nos vamos enterando como lo vive, como lo siente como disfruta del tenis, una bola difícil, está haciendo de un lado al otro, patrochi la cosa, avanzar será difícil, pero Mariano no cae, buenísimo punto este, con mucho riesgo por parte de Mariano, que logra un punto azul, persevera y triunfarás de si al refran, y él lo logra, haciendo eso, perseverando, pegándole, de lado a lado, perdido Mariano, no sabemos dónde, ahí está, no sabemos si fue a buscar aire o fue a buscar alguna bola, la cuestión es que este punto fue muy bueno, una lástima, ese de dos más forzados, dos de esos, cuesta en el game, lástima porque había logrado un punto increíble en el game anterior, pero bueno, al descanso entonces, lo trochi llega a la ventaja, dejamos la cancha a la ventaja de Parca Tenis, hoy, lo que sería, sábado, 7 de febrero, para circuitatenis.com, y antes de la tarde. Gracias. Gracias.